Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda, periodismo evolutivo. Cuando llega a Tamaulipa la transición, ya no vamos a decir cambio porque como que estamos un poquito lejos de los vientos del cambio, cuando llega la transición y los priistas ven como se derrumba el imperio que tenían, muchos huyen al extranjero, otros se van a otros estados y los pocos que quedan, así como cuando uno prende la luz, cuando llega a un lugar oscuro lleno de alimañas, corren, corren a esconderse, corren a refugiarse en algunos puntos que todavía les quedaron vigentes o les dejaron vigentes, digamos mediante alguna negociación por ahí, verdad, porque eso es lo que pensamos nosotros, siempre hemos dicho que hubo una negociación. en Victoria, en Victoria es uno de los últimos nidos de la mafia priista, esa mafia que era capitaneada por Eugenio Hernández Flores y que, bueno, dejó como su sucesor, al cuidado de sus intereses políticos y administrativos, dejó a Oscar Almaraz Esmer, nada menos que el señor Oscar Almaraz Esmer, quien, bueno, de alguna manera ha venido cuidando los intereses de Eugenio Hernández Flores. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué el último nido de la mafia priista? Les voy a decir por qué. Almaraz Esmer fue secretario de finanzas de Eugenio Hernández Flores, fue diputado local también, y su fortuna se calcula de acuerdo a analistas políticos de aquí, de la capital y del estado, entre 7 y 10 mil millones de pesos. Entonces, empezó vendiendo dulces, tortas, tacos, tamales, y, bueno, de ahí lo jala Eugenio Hernández Flores, lo hace funcionario y su riqueza se vuelve incalculable. No sabemos cuántas propiedades tiene porque no sería investigado realmente. Y, bueno, él no ha presentado su 3 de 3, ni creo que la vaya a presentar. Es el líder de los residuos mafiosos de Eugenio Hernández, y le ha dado empleo ahí en su negocito de la capital del estado a lo peor del primismo mañoso y vividor que tenemos esos dinosaurios que llegaron para quedarse durante 86 años y ahora se niegan a irse, se refugian en Matamoros, allá Conchuchín de la Garza, aquí en Ciudad Victoria, otros pocos allá en Tampico. En fin, esos municipios en los que quedaron aún vivos se refugian. Y, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Antonio Ortega. Orteguita, le dicen por aquello de que es un burócrata de medio pelo, trabajó con Manuel Cabazos Lermo, fue empleado de Manuel Cabazos Lerma, fue enlace en el sur de Gidio Torre Cantú, y ahora es nada menos que secretario del ayuntamiento de Ciudad Victoria. Le dicen por aquello de Gutierritos, los que tienen edad, para acordarse de esa novela, pues allá eran cierto parecido con Gutierritos, aquel burócrata. Agachón, Mandilón, Gris, Gris, bueno, haz de cuenta secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega, ahí está, agazapado, está, pues obviamente como secretario del ayuntamiento, pero, pues, decorativo nada más. Y también, obviamente, tenemos a ese, esa, esa, esa estatua que tenemos aquí, a la corrupción, que se llama Gerardo Robles Riestra. Si se acordarán de Gerardo Robles Riestra, él fue, pues nada menos que auditor superior del Congreso del Estado, cuando Eugenio Hernández Flores era gobernador, fue quien persiguió durante los tres años que estuvo cabeza de vaca en Reynosa, eh, lo hostigó, lo persiguió, le hizo auditoría tras auditoría, y al final de cuentas, pues resulta que en todo el sexenio que duró el señor Gerardo Robles Riestra, no hubo un solo delincuente, un solo presidente municipal, ratero, ni siquiera aquel que dijeron que iba a meter al bote, al gordito de Tampico, ¿recuerdan? Eh, ni siquiera aquel, él salió libre porque, pues no se le comprobó nada, eh, eh, dentro de sus seis años, este, bueno, todos fueron blancas, palomas, impolutos, y el señor se fue antes de que pudiera dar más explicaciones de las cuentas públicas, el por qué aprobó cuentas públicas que él mismo había dicho que estaban bajo sospechas, entre ellas, ya sabrán, eh, muchos de esos, eh, conocidos pillos grandes de los municipios grandes, pero bueno, eh, él, él, ah, es ahora nada menos que, eh, tesorero de Oscar Almaraz Esmer, o sea, hay alguna liga ahí, ¿no? Eugenio, fue auditor con Eugenio, ahora es tesorero con Oscar Almaraz, como que hay alguna liga igual que con Orteguita también, pero vamos adelante, vamos con Alejandra Cárdenas Castillejas, esta jovencita que desde chiquita ya enseña las uñas, ya enseña la cola de los Cárdenas, ella es, eh, síndico primero, la que tiene que firmar todos los cheques y todas las facturas que salen, sin la firma de ella no sale nada, ¿sí? Sin la firma de ella no hay pagos para nadie, ella tiene que firmar, por lo tanto, cualquier desvío de fondos, cualquier situación anómala, responsable, corresponsable con el tesorero y obviamente con el presidente municipal. Es nieta de aquel corrupto exgobernador Enrique Cárdenas González y sobrina de Enrique Cárdenas de la Avellana, ese que anda por ahí moviéndose a ver qué le toca, pero pues no le ha tocado nada, ¿sí? Eh, es ahora candidata a diputada federal por victoria, acusada de fraude, acusada de fraude y, eh, bueno, eso podría impedirle, eh, porque, pues, obviamente tienes, si tienes una causa penal pendiente no puede ser candidata, pero parece que lo arreglaría, lo arreglaron con una módica suma. Por medio, eh, ella es dueña de una revista que se llama Sierra Gorda, que facturaba millones de pesos, claro, claro, ¿con quién? Pues con José Manuel Flores Montemayor, Pepe Flores, el conocido, eh, compadre de Eugenio Hernández Flores y también es jefe de prensa, ahorita conozco a Almaraz, después de haber sido director también ahí de prensa, con Ejido Torrecantú, uno de los más cercanos cómplices de Guillermo Martínez, si se acordarán de aquel coordinador plenipotenciario de Ejidio, el, el disque periodista Guillermo Martínez, que se fue forradísimo de lana, se llevó millones de negocios ilícitos, pero no se había encontrado nada, o sea, la actual administración, pues, no ha encontrado elementos para, eh, juzgar ni siquiera a, ni a Memo, ni a Flores, a pesar de que Flores Montemayor está ahorita trabajando para Oscar Almaraz en el ayuntamiento, y sigue haciendo las mismas cortelas que antes, recibiendo facturas apócrifas, cobrándose, en fin, sigue haciendo lo mismo, pero ahí está, ahí está en el nidito, está cogidito, igual que esta brillante luminaria del firmamento político, Laura Luz García Lombrega, esta muchacha merece una estatua, en serio, eh, una estatua a la corrupción, una, una estatua a la negligencia, una estatua al nepotismo, le vamos a decir por qué la señorita, señora, o lo que sea, que no juzgamos, eh, se fue de viaje a España, diría usted, bueno, ¿y qué tiene de malo que se vaya de viaje a España, no? O sea, no, pues se fue con su novio, esposo, amante, lo que sea, bueno, ¿y cuál es el problema? El único problema aquí es que la señora regidora se fue, sin pedir licencia, que sería un cargo menor, bueno, pidió licencia, se les cuenta el día, y tanta, ¿no? O los días que estuvo en España, fue a ver al Barcelona, allá, eh, en el Bernabéu, eh, y, bueno, el problema fue que apareció por ahí después una factura, una factura que le filtraron, nosotros la, por ahí la vimos en el medio cambio.press, de ahí sacamos la fuente, y esa factura amparaba nada menos que ciento dieciséis mil trescientos dieciséis pesos, por el concepto de pago de un boleto de avión. Cuando el boleto de avión de, de México a España, cuesta entre diecisiete a treinta y un mil pesos, depende de la clase de, en que te vaya, de la empresa en que te vayas. Hay mucha diferencia entre diecisiete treinta y uno a ciento dieciséis mil pesos, y así fueran cien pesos. El problema es que fue facturado precisamente al tesor, a tesorería del ayuntamiento de Ciudad Victoria, y pagado por el mismo. O sea, o sea, se presupone, ¿verdad?, que, eh, esta señora regidora, que ni a Dios dijo, dicen los compañeros de ella, por eso le dio coraje, eh, ni a Dios dijo, ni siquiera una, luego nos vemos, ¿no?, subió descarada y cínicamente a su Face, fotografía, donde andaba ya paseando, quitada de la pena, no eran vacaciones, no había por qué, quitada de la pena, pero dice, bueno, ¿y qué?, ¿de qué privilegios goza esta señora?, o señorita, repito, o lo que sea, ¿sí?, ¿de qué privilegios goza?, para que el, el, el ayuntamiento, Oscar Almaraz, el tesorero, la síndico primera, el secretario del ayuntamiento, le solapen, pagarle un viaje a España, así nada más, o sea, pues digo, ¿qué es hija de qué?, o qué, ah, ya tocamos el punto, es hija nada menos que de César García Coronado. ¿César García Coronado?, ¿es el señor hijo de vecino?, ¿quién es?, o, o, ¿por qué pesa tanto?, ¿no?, o sea, pues fíjense que César García Coronado, es, nada menos, que de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, el señor, bueno, ¿qué, qué tendría de raro eso?, pues sí, nada más que el papá de Sandra, de Sandra Luz García, fue director de giras de Eugenio Hernández, cuando Oscar Almaraz era secretario de finanzas en el estado, o sea, ya van, van hilando ahí, ¿por qué la Sandrita, la regidoritita esta, se puede ir con todos los gastos pagados a viajar allá, a ver un partido de fútbol allá en España, nada más, y a darse una vida de, de grandes lujos, con nuestro dinero, bueno, porque es la hija de quien era director de giras de Eugenio Hernández, ya hilaron, o sea, a ver, el tesorero fue puesto en, como contra, como contralor ahí, el asaen, que le llaman, secretario, por Eugenio, el secretario del ayuntamiento, Oscar Almaraz, y el señor César García Coronel, pertenece los cuatro a esa, ese remanente de la mafia política de Eugenio Hernández Flores, y ahí están, están incrustados, si quieren más, y van por más, la Luz, esta señora Luz García, pretendió ser candidata a la presidencia municipal, con el apoyo económico de su señor padre, no se le hizo, bueno, pues no se le hizo ni hablar, a lo mejor la están guardando para la siguiente, se sabe que Oscar Almaraz es el proyecto político de Eugenio Hernández Flores, quien, por cierto, ya no tarda en salir libre, y acuérdense, se van a acordar de mí cuando salga, me dicen mucho, no hombre, no sale, de mí se van a acordar, ya no tarda, y es el capitán del equipo de Eugenio, aquí, en Tamaulipas, el proyecto para que repita, una vez más, como presidente municipal, y obviamente, pues repite con toda esta sarta de parásitos, de vividores de la política de nuestro, con nuestro dinero, estos son ejemplos, nada más, porque podríamos decir muchos más, pero, aquí, a ver, ¿qué dice el cabildo? Porque digo, no se mandan solos, tampoco se manda solo el presidente, no se manda solo el secretario, ni el tesorero, ni nadie, aquí el cabildo es el órgano máximo, la máxima autoridad en el ayuntamiento, pero, ¿qué creen? Nadie dijo nada. Ahora sí que los mariachis, callaron. Cuando se les pregunta, es más, algunas plumas por ahí, oficialistas, hasta defienden a la regidora, diciendo, que bueno, pues, que bueno que pudo ir a ver un partido de fútbol, que, por cierto, estuvo muy bueno, dice el compañero colega que comenta, un columnista, que estuvo muy bueno el partido, ¿verdad? Que, a diferencia de aquí, que cierran las calles allá, y empieza a ser una distorsión completa de cuál es el tema, el tema es que se fue con nuestra lana, ¿sí? No que se haya ido, pues, si hubiera ido con su dinero y en vacaciones, pues, digo, muy su tiempo, muy su dinero, pero no es así, se fue en tiempo de trabajo, en horario de trabajo, en días laborables y con nuestro dinero. Ese, ese, ese nido, todavía de alimañas, que está ahí, pretende repetir. Abusados, amigos, abusados, abusados, ahora que vienen las elecciones, tengan mucho cuidado por quién votan en las próximas. Yo sé que es difícil, porque ya no creemos ni en el PRI, ni en el PAN, ni en nadie, ¿sí? Pero, en esta situación, hombre, si está, ¿sí? Pues, un zape poniendo, pues, la marquita en otro lado, porque al marar de que va, va. Estamos, no han sacado la convocatoria, pero lo van a hacer, ¿y el cabildo? Agachando, agachando la cabeza, sus regidores panistas, yo quisiera saber dónde están. El famoso regidor independiente, Marte, ese señor que ahora va por el partido, anda buscando por el PES, ser candidato a imputado federal. Pues, ¿quién te la cree, Marte, que eres independiente, hombre? Cuando renegaste del Dr. Jico, que fue el que te llevó a donde estás, aunque digas que no, a mí me consta, fue el que te llevó a donde estás. Después le diste la espalda, ya como regidor, así como le diste la espalda, muchos que te apoyaron. Y ahora te crees, te la crees de de veras, de que tú eres el popular, de que tú eres el que llevaste, casi, casi hiciste ganar a Jico, ¿no? O sea, pero bueno, de ese tipo de, ah, me acuerdo, me acuerdo, la primera, en la primera sesión del cabildo, lo primero que dijo Marte, el regidor Marte, fue, estamos aquí para hacer lo que el señor presidente nos diga. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Se hincó y abrió la boca el señor. Pero bueno, creemos nosotros que este cabildo, pues, está igual o peor que todos los otros cabildos que hemos visto, criistas, hacen, no hay nadie que levante ahí la voz y diga, oye, a ver, ¿qué onda con esto, señor tesorero? A ver, que venga el tesorero y nos explique por qué está esta factura pagada cuando es de un viaje a España, de una regidora que no tiene absolutamente nada, que no quiere hacer España, porque ni siquiera pidió permiso, ¿sí? Nido, es un nido de alimañas, ¿sí? Mis respetos para la rata, no digo nido de ratas, porque yo te respeto mucho ese animalito, ¿verdad? Este, como para compararlos con estos sujetos. Amigos, creo yo que ya vienen los tiempos en que vamos a cobrar todos las facturas que nos deben. Todos vamos a poder hacerlo. Si a ustedes les quedaron a deber con las promesas que hicieron en sus municipios, los presidentes municipales, si les quedaron a deber con las promesas que hizo el gobernador, si aún se acuerdan de que se prometió paz, prosperidad, empleo, seguridad, bienestar social, y no ven que nada de eso toque a su puerta, ahí viene, ahí viene el pago de facturas. Estamos a unos cuatro meses ya y medio de que venga la elección más gruesa de la historia política de México. Pero bueno, piénsenle bien, piénsenle bien. Aquí nosotros nos encargamos de presentarles solamente lo que acontece en el mundillo de la política, las cochinadas como estas, ¿verdad? Que vamos a, miren, vamos a darles un repasito, un repasito más rápido para que se acuerden bien de cómo estuvo la jugada, ¿sí? Vamos a darles un repasito así rapidito, vamos a irnos. Va, a ver, va, va el repaso, ya no se los voy a decir, ya nada más lo vamos a estar viendo. El último unido de la mafia priista, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con su presidente municipal, Óscar Almaraz Esmer, exsecretario de las finanzas de Eugenio Hernández Flores, el diputado local con una fortuna entre 7 y 10 mil millones de pesos, líder de los residuos mafiosos de Eugenio Hernández Flores, y quien le ha dado empleo a los peorcitos del primo mañoso y vividor de Tamaulipas. Juan Ortega, Juan Antonio Ortega, Orteguita, secretario del ayuntamiento con Óscar Almaraz, exfuncionario con Cabazo Lerma y enlace en el sur de Tamaulipas de Egidio Torrecantú. Gerardo Robles Riestra, exauditor superior del Congreso de la Secretaría del Estado, designado por Eugenio Hernández Flores y hoy tesorero de Óscar Almaraz Esmer. En su gestión no cayó un solo delincuente, porque todos eran honrados, honestos, limpios, impolutos. Alejandra Cárdenas Castillejos es síndico primero, miembro prominente de esa mafia política de los Cárdenas, es, bueno, toda una fichita la señora, ahí la vemos, Enrique, es Ricardo González, ¿usted se acuerda de él? Y este señor que, trapecista, quién sabe cómo le he hecho para burlar a la ley, es muy hábil, es muy hábil, José Manuel Flores Montemayor, compadre de Eugenio Hernández Flores, el director de prensa del DIF con Eugenio, y también director de prensa con Egidio, y ahora director de prensa con Óscar Almaraz Esmer. ¡Taz cañón, eh! ¡Taz cañón! Y este monumento, Laura Luz García Lumbreras, la regidora, la regidora que se fue a España con su novio, con gastos pagados, con la tesorería 116.318, de hecho, que es lo que se sabe hasta el momento, ¿sí? Y, bueno, pues, el padre de ella, César García Coronado, quien, como ya lo dijimos, fue jefe de gira, director de gira de Eugenio Hernández Flores, cuando Óscar Almaraz era secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, actualmente delegado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno de los que financian a Óscar Almaraz Esmer en su proyecto político, y aquí el cabildo en pleno, que, bueno, ya hasta llegarán, ya llegarán el momento de pedirle cuentas también. A ver si se quieren rengir los regidores, estos agachones. Bueno, amigos, me despido de ustedes, me despido de ustedes porque ya es tarde, ya son 10.05, y hay que descansar. Los espero el próximo jueves, el próximo jueves, en Adameime 9.30, y recuerden que estamos aquí para hacer, ejercer la crítica constructiva, porque es una obligación del periodista. Un saludo allá al sur, allá a mi subdirector que está enfermito, anda con dolores ahí, y vamos, esperamos que no sea nada agave, a Luis Cruz, a mi socio por allá, Óscar Castañeda, mañana tiene su programa, a las 9 de la noche, y a las damas, no se nos olvida, Reina Villafuerte, que ya tiene su programa en las tardes, a las 4.30, hace lunes, miércoles y viernes, haciendo crónica urbana, periodismo en el hecho, en el lugar de los hechos, es lunes, miércoles y viernes, 4.30, tocando temas de interés, temas de problemas sociales, como los que ya sabemos que hay muchísimo, aquí en Ciudad Victoria, por allá también a Mary, a Perla, que es bueno, a todo, a todo el equipo, Aire, no se olvida, Aire, un abrazo, y para todos ustedes, un abrazo, y, hasta pronto, muchas gracias, por su atención. Gracias.